De un mundo de santos, Dios quiso legarle Un ángel bendito, virtuoso y amado Un ángel hermoso, para que me guíe Porque seré vuelo, o porque soy malo Lo cierto es que llevo su imagen bendita Grabada por siempre en mi pensamiento Tan solo un instante, de mí no se aparta Su voz cariñosa, por doquier la siento Yo tengo una novia, eterna y sincera Si son de sus labios No hay besos más grandes Si tardo en la cita, sonriente me espera Besando diferente, porque llegué tarde Yo tengo una novia, no hay otra más buena Más noble y más pura Jamás va a engañarme Por ella dichoso, daría mi vida Porque ella no miente Porque ella es mi madre Que digan los sabios si hay algo más grande Si hay algo en el mundo que empañe sus galas Dichoso es aquel que llorando un quebranto Encuentra un refugio al calor de sus alas Oh madre querida, tu nombre venero Sin él cuantos hijos perdieran el rumbo Con él dos amantes se dicen te quiero Con ella en los labios, se deja este mundo Yo tengo una novia, eterna y sincera Si son de sus labios No hay besos más grandes Si tardo en la cita, sonriente me espera Besando diferente, porque llegué tarde Yo tengo una novia No hay otra más buena Más noble y más pura Jamás va a engañarme Por ella dichoso, daría mi vida Porque ella no miente Porque ella es mi madre De la cita, sonriente me espera No hay otra más grande 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 Y no hay otra más grande Y no hay otra más grande